Ese giro es terrible y grave. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al round 49 del WBC Talks. En esta ocasión tenemos un panel que estoy seguro que nos va a mostrar diferentes historias de lo que es el deporte, porque a eso se dedican, a traernos las historias deportivas. Pero primero déjenme presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Hola, Víctor, buenos días. Mauricio, buenos días. Y a todos los panelistas que nos acompañan hoy, pues como ya es tradición, al inicio de estos paneles siempre tratamos de compartir alguna cápsula de entrenamiento mental que nos ayude en el marco del confinamiento para que los días, en la medida de lo posible, se nos vaya facilitando y compartir con ustedes algunas herramientas para ello. Hoy el tema que vamos a abordar es una reflexión que nos habla que equivocarse es de humanos. Todos los seres humanos cometemos errores. Es parte de nuestra condición humana. Estamos en esta vida para aprender precisamente de los errores, de las caídas, levantarnos y con cada experiencia tener la capacidad de hacer un alto en el camino y decidir convertirnos en una mejor persona. Hoy, en el marco del COVID, estamos viviendo un sinfín de nuevas situaciones. Todo ello nos hace sentirnos sumamente vulnerables a lo desconocido. No sabemos qué viene en el corto plazo, mediano y largo plazo. Lo máximo que podemos hacer es planear nuestro día a día y como máximo, como ya lo hemos dicho en estos paneles, máximo una semana. Eso no nos quita la posibilidad de visualizar lo que queremos y cómo queremos nuestro futuro. Pero el futuro es algo que no podemos controlar. El momento de incertidumbre nos lleva a cometer muchos errores debido a la frustración y a la ansiedad que nos genera la actual circunstancia. Lo cierto es que cada error que cometemos es una oportunidad de aprendizaje. Es por ello que no podemos permitirnos que un error ocupe mucho tiempo de nuestra mente. Hoy, vamos a revisar una estrategia que nos permita cómo salir del error a nivel mental. Cuando cometemos un error, experimentamos la sensación de querer volver el tiempo atrás y tomar la decisión correcta, pero eso es prácticamente imposible. Por lo anterior, la recomendación es que cuando identifiquemos que hemos cometido un error, pues primero, reconozcamos el error. Segundo, lo analicemos. Debemos de pensar en ello para poder aprender la lección. Ello nos enseñará a ser proactivos y ver el peligro antes de que llegue a nosotros. Dicho en otras palabras, a pensar antes de actuar, ser menos imposible. Y tercero, debemos de seguir adelante. Es decir, salir del error. Lo único que podemos hacer una vez ya cometido el error es enfrentarlo de la mejor forma posible. Asumir las consecuencias. Esto no quiere decir pedir perdón para todo o pedir permiso. Eso no se vale. Y sencillamente, que poco a poco vayamos tomando conciencia de nuestras acciones, de nuestras actitudes y cómo ellas impactan a quienes nos rodean. Hoy, por el marco del confinamiento, pues los primeros que reciben nuestros errores pues son nuestra propia familia, pero hay otros que tenemos un mayor grado de responsabilidad, quienes tenemos esa responsabilidad social, ustedes como gente de la comunicación, los líderes, etcétera. Las personas que entrenan su fortaleza mental tienen las herramientas para enfrentarse a la frustración, el miedo y la incertidumbre que nos genera el equivocarnos. Humildad es la palabra clave para admitir que nos hemos equivocado. Es de personas inteligentes aprender de las personas, aprender de los errores y de personas maduras tener la capacidad de corregirlo. Ahora bien, hay situaciones cotidianas. Por ejemplo, te enojas con tu hermano. Y un ejemplo de una situación cotidiana local en el marco del confinamiento es cuando escuchas una noticia negativa y reaccionas de forma violenta. Eso puede ser algo muy cotidiano en casa. O te enojaste con tu esposa, con tu mamá, con tu hijo, y vas y das un portazo a la puerta, discutes, golpeas, insultas, en fin. Esos son los errores que están sucediendo cada vez más ahorita dentro de las casas. Pero hay situaciones terribles que también están ocurriendo a nivel mundial, así como en nuestro amado México, que es el tema de este panel. Pero definitivamente no es mi papel comentar los hechos en el marco de esta introducción que lo que abordamos es entrenamiento mental. Pero sí puedo ponerlo como un ejemplo macro. Un ejemplo macro de reconocer el error y de equivocarse desde humanos. Aclaro, esto no justifica los hechos. Las manifestaciones que están sucediendo en las principales ciudades de Estados Unidos posterior al terrible y reprobado hecho de Minneapolis ha tenido, a mi punto de vista, un momento de reconocimiento del error. Cuando un grupo de policías se hincaron y se unieron en oración y de forma implícita pidieron en ese momento perdón. Se solidarizaron con los hechos y el dolor. Esto no quiere decir que se justifique, pero es parte de reconocer el error. Yo con esto concluyo esta reflexión de hoy. Me emociona muchísimo el título de este panel, México cuenta conmigo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, soy una plena y gran enamorada de nuestro querido México. Y pues adelante, Mauricio, y adelante a todos. Gracias, Víctor. Gracias, Xochitl. Ahora déjenme presentar a Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Qué gusto ver tantas caras amigas en esta videoconferencia. Antonio de Valdés, Enrique Burak, el Tapa desde Dallas, David Feitelson, mi querido Fernando Schwartz, el Bobby Villalobos del Consejo de Comunicación. Y pues hoy es un lunes especial. Les agradezco de sobremanera su tiempo, su participación en este panel. Como ustedes saben, el WBC Talks tiene como motivo principal mantener al mundo del boxeo, al mundo del deporte comunicado. Fue una iniciativa del WBC University de Xochitl. Ya llevamos 49 rounds. Son 49 en español, 49 en inglés. Ha sido algo muy gratificante. Y pues tenerlos hoy aquí con nosotros para dar un anuncio, para lanzar algo que vamos a ver más tarde, es algo muy especial. Yo soy un apasionado del deporte. Mi niñez estuvo ligada al béisbol. Desde los tres años jugué ligas pequeñas. Después del béis, eran los tochitos, ahí con los mismos cuates del béis, y las cascaritas, el fútbol. Yo puedo decir que grandes momentos de mi vida los he disfrutado con sus voces en distintos deportes, con su pasión, con su entrega. Momentos de grandeza de nuestros atletas mexicanos que han llegado a través de la pantalla con su participación única, con su voz, con su interpretación, con la manera de comunicarnos estos momentos especiales. Entonces, pues, les doy la bienvenida. Les agradezco mucho estar aquí y listo para platicar, aprender y obtener muchos de sus conocimientos, anécdotas, vivencias, para dignificar lo que es nuestro país, lo que es México, y lo que nuestros atletas hacen con esas heroicas demostraciones a través de los años para posicionar al deporte como una actividad tan importante que todos nosotros, día tras día, soñamos y vivimos con temas deportivos. Muchas gracias y adelante, Vic. Gracias, Mauricio, y lo dices muy bien. La verdad es que hemos disfrutado eventos deportivos siempre a través de sus voces, con sus narraciones, con su sentimiento, y eso es algo que queremos traer ahora y que queremos preguntar de inicio. Primero, darle la bienvenida. Ya los presentaste, Mauricio. Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación. Fernando Schwartz, de Fox Sports, Antonio Dovaldez, 2DN, Carlos Nava, de ESPN, David Feitelson, de ESPN, Enrique Burak, 2DN. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, y sobre todo más adelante hablaremos de el video que ustedes mismos nos ayudaron, en el cual colaboran y que nos dará mucho gusto presentarlo y queremos explicar en ese momento por qué el título es México Cuenta Conmigo. Pero antes me gustaría entrar hablando de por qué entraron al periodismo deportivo. Me gustaría empezar con Antonio Dovaldez. ¿No se escuchó con quién? Contigo, contigo, Toño. Ah, es que se corregó de qué pregunto. Exacto. Eso pasa siempre. Es como el dominó, exactamente. Abrazo para todos. Muchas gracias, Mauricio. Yo te gusto saludarte. Abrazo grande, por supuesto, para todos los que están en el panel. Yo les voy a explicar rápidamente cómo fue mi historia. Es muy breve. Mucha gente piensa, bueno, hay dos versiones que han corrido por mucho tiempo. Una sobre Agustín, Agustín de Valdés, que era un narrador, un comentarista de béisbol en Culiacán. Yo no lo conocí, Agustín de Valdés, pero mucha gente pensaba que era mi papá y que por ahí había yo empezado en la crónica. Yo ni siquiera conocí a Agustín de Valdés y de hecho era Agustín de Punto Valdés, no como mi apellido, que es de Valdés. Y la otra que era porque mi papá era el locutor de la W y que trabajó muchos años en radio, por supuesto, y tampoco fue por ello. No, en realidad yo entré de casualidad porque a los 18 años mi papá justamente estaba preocupado porque yo era medio inútil. Entonces decía, bueno, ¿y este a qué se va a dedicar en su vida? ¿Qué va a hacer? Siempre me gustaron los deportes, siempre, pero no era mi idea. Nunca fue así como una vocación de ir hacia los medios de comunicación. Pero bueno, a los 18 años empezaba yo la carrera de publicidad y en ese momento me presentó mi papá a don Raúl del Campo Junior, que era un famosísimo productor, no solamente de fútbol, sino también de radionovelas. Es un personaje, bueno, varios de los que están ahí, Fernando, obviamente, Anrilla, obviamente, conocen perfectamente de la historia de don Raúl del Campo Junior, que luego su hija puso una escuela con su nombre, el nombre de Raúl del Campo, que se mantiene y que es bastante popular. Y don Raúl fue el que me abrió la puerta en una América contra tecos 1978. En 1978, en 1978, diciembre 16, para ser exactos, unos años después fue esa foto con don José, con tu papá Mauricio. Y bueno, pues fue uno de los grandes recuerdos. Lo que llevo en la mano izquierda, aunque no lo crean, es una grabadora. Y así era como grababa yo las entrevistas. Esa grabadora me la quería comprar Arturo Vázquez Ayala, el Gonini Vázquez Ayala, cuando iba yo con el Atlante a entrevistar a gente del Atlante, el Gonini quería comprarme mi grabadora, pero era grabadora de mi mamá, así que no se la podía ayudar. Así que bueno, pues esa es en un rápido recorrido, porque inicié. Era yo malísimo, por cierto, como reportero, malísimo como reportero. Mira a Valenzuela, qué joven. A mí, Toño, me tocó conocerte cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Mi abuelo fue periodista de prensa y era vecino de Sonia Larcón. Entonces, yo era fanático del béisbol. Oye, Víctor, pero no empiezas a decirnos que nos tocó conocernos a ustedes cuando yo tenía 12 años. Así empieza Toño, ¿eh? Luego sigue con Burak y luego sigue con Fernando. No, 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 bueno. Toño tenía 15 apenas, acababa de entrar. Con el Mago Septién y con Sonia Larcón en una transmisión de béisbol, lo recuerdo muy bien. Yo entré a los 18, yo entré a los 18 y empecé a hacer béisbol con Sonia y con el Mago a los 20. Mira, más o menos ha de haber sido al principio, ¿eh? A David lo conocí estando yo más chico todavía, pero bueno. Gracias, Víctor. Fernando Schwartz. Híjole, yo también voy a ser muy breve porque ahí todos tenemos que hablar y aparte divertirnos en este panel. Me da mucho gusto ver a Enrique, a Toño, con quien conviví muchos años, con David también trabajé, con el Tapa. Mauricio, una amistad de años con su padre y con él mismo. Salvador, me da gusto conocerte, había escuchado de ti. Gracias por la invitación. Pues lo mío, todo mundo conoce la historia. Es una historia muy extraña porque yo iba a estudiar para químico industrial y terminé de periodista deportivo. A raíz de que en 1971 concursé en el Gran Premio de los 64 mil pesos con Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Concursé en el tema de fútbol mexicano del 69 al 71 y la Copa del Mundo del 70. Mi papá era el que tenía que dar el zarpazo Uniroyal. El papá de Toño era el locutor de ese programa. Los dos estaban ahí y la verdad fue una etapa padrísima. Me retiré con 16 mil pesos porque la última pregunta fue ¿Cómo quedó Italia y Israel en el Mundial del 70? ¿Cuántos goles anulados hubo? ¿Quién fue el árbitro y quién fue el abanderado que anuló los goles? Entonces, contesté cuando Pedro Ferriz pensó que me iba a tronar y bueno, de ahí mi papá decidió que me retirara para que no me hicieran lo que hoy dicen el famoso bullying en las escuelas de haber llegado de perdedor y mejor llegar de ganador. Y a los tres años de esa situación, a ver, cuando tenía 14 años, fui a un evento en la anda porque Judy Ponte, la actriz que salía en mi secretaria, fue mi maestra de teatro. Hice varios monólogos con ella en el Centro Deportivo Israelita y fui de Metiche ahí a la fiesta con mis papás y me encontré a Marco Aurelio Moncada Kraus, que en aquel entonces era de Radio Mil y de Inevisión. Y Marco Aurelio me dijo, oye, estás muy chavito para la televisión. ¿Qué foto esta con Mohamed Ali? Gracias a don José Solaiman. Y entonces me dijo, estás muy chiquito para estar en televisión, pero si quieres te mando a radio con mi amigo Jesús Domínguez García en comentando el fútbol. Y todos los domingos leía mi cuartilla que preparaba durante toda la semana y estando ya en tercero de prepa tuve la fortuna de entrar a Televisa. Eso es en sinopsis lo que ha sido la entrada al periodismo deportivo. Oye Fer, pero recuerda, recuerda este, la anécdota de lo del, lo del Cerdón, ¿cómo se llama? El Museo de Cera, porque esa es fabulosa, o sea, apareces en el Museo de Cera y justamente don José Solaiman estaba ahí encabezando el Museo de Cera, ¿no? No, pues muchas gracias por recordarlo Toño, no me gusta, así como tú eres, a mí tampoco me gusta mucho hablar de mí y nos conocemos muy bien y es muy difícil, ¿no? Pero sí, es un honor que en vida te hagan una estatua en un museo de cera, pero sabes que es lo más importante de todo, que a nuestra edad y todos que casi comenzamos juntos, nos mantengamos vigentes porque realmente cada vez es más difícil poderse mantener cuando llegan las nuevas generaciones. Y todos los que estamos acá, pues llevamos muchos años, algunas veces de rivales televisivos, pero siempre con la amistad. Un día yo a Faitelson le presté mi cámara para que entrevistara a Stoichcox y ahorita se entran en Televisa, me vuelven a correr. No creo, no creo que ahora te corran, igual te felicitan. ¿Cómo llegas tú al deporte? Mira, lo mío también fue casualidad, yo estaba en la Universidad de Anáhuac en México, jugué fútbol americano desde que tenía seis años hasta Liga Mayor, todas las categorías para Club Pumitas, pero pues obviamente llegas a Liga Mayor y los horarios empiezan a complicar cuando pues me suspenden de la universidad y mi padre vivía en Guadalajara y me dice, pues te regresas a la casa, te buscas un empleo y ya estuvo con eso de andar de vago por todos lados. Cuando llego a Guadalajara, un amigo de mi padre me dice, hoy soy el director de un periódico que acaban de fundar, va a tener éxito, tenemos puro personal joven, me dicen que tú sabes de deportes, deportes, entonces pues te invito a trabajar conmigo, como no tenía una sola amistad en Guadalajara y me iba a aburrir, acepté el empleo, en las mañanas iba a terminar la universidad en la Autónoma de Guadalajara y en las tardes iba a trabajar al periódico Siglo XXI, se llamaba en aquel entonces, después pasó a ser público y ahora es parte del grupo Milenio en Guadalajara. Ahí pues la verdad es que a mí el fútbol, soccer nunca fue mi deporte favorito y lo irónico es que ahora tengo un hijo que juega fuerzas básicas para los cholos de Tijuana, categoría sub-15. Y bastante bien, juega bastante bien. Muchas gracias David. Bueno, el asunto es que cuando llego ahí a la redacción del periódico, pues me ponen de IBM, y ve, tráeme esto, tráeme el otro, yo no sabía hacer gran cosa. Cuando un editor de deportes que ustedes conocen bien, Héctor Huerta, me dicen, hey, chamaco, no que tú sabes de fútbol americano, a ver, dime quién es ese que está en la foto. Oye, que te gusta el béisbol, ¿no? ¿Quién es el otro que está allá? Ayúdame con ciertas cosas. Después cambia Héctor de sección, ponen a un editor argentino a hacer deporte, pues obviamente los deportes americanos le eran completamente inclusives, y yo llego a empezar a molestar ahí, esto fue más o menos en 1992, 93. Empiezo a decir, oye, el fútbol americano también cuenta, ¿eh? Oye, el básquetbol también deberíamos. Oye, este, bueno, pues mira, agarra esas dos páginas con aquellos redactores y ahí edítalas o ponle lo que quieras. A mí eso realmente me tiene sin cuidado. Hasta que un día me llego al periódico y me dicen, oye, tú tienes visa y me dio hablas inglés, ¿verdad? Sí, pues vamos a tener un patrocinio de Tecate, Cuacre State, hay un piloto mexicano que probablemente dicen que va a correr en IndyCar, Adrián Fernández, al final del día. Y eso me acerca a Estados Unidos porque empiezo a viajar con él prácticamente a todos los autódromos de los Estados Unidos. Me toca el boom de Adrián Fernández, a quien tuve el gusto de cubrir por casi cuatro o cinco años. Ahí hago algunas amistades con periodistas estadounidenses, periodistas mexicanos que empezaban a acercarse cada vez más con Adrián Fernández hasta que me ofrecen un empleo para el grupo de periódicos gil. Y yo vengo totalmente de background de periódico de misión impresa. Obviamente no soy la figura como todos los que están aquí a mi alrededor, ni mucho menos. Vengo del sector obreril, vamos a decirlo de esa manera, como nos veíamos antes los de periódico impreso comparado con la televisión. ¿Ya nos dijiste fifís? ¿Qué pasó? No, mi perro. Sé que eres peor que yo. Y bueno, me invitan a trabajar en un proyecto en Tijuana, que iban a abrir el periódico Frontera de Tijuana. Me nombran editor porque allá en aquel entonces el fútbol soccer no existía. Querían a alguien que tuviera conocimiento de deportes estadounidenses. Ahí rifaban los Chayers, los padres de San Diego, los Lakers, todo. Y por mi afición al fútbol americano me autoasigné a cubrir a los Chargers, a pesar de que yo era el jefe de la sección. Pues unos años después, cuatro años después, me recomienda el director de relaciones públicas de los Chargers con el periódico The Dallas Morning News, que andaban buscando a alguien bilingüe para cubrir a los Dallas Cowboys, básicamente. Así fue como llego a Dallas, Texas. Al segundo año de que yo llegué con Dallas Morning News, ESPN lanza su canal de deportes para Estados Unidos. Me hacen el favor de invitarme, primero como freelance para cubrir algunas cosas en español, porque gracias a The Dallas Morning News tenía yo mucho acceso prácticamente a todas las ligas estadounidenses, en particular NFL. Les empieza a interesar Cowboys. Y después me invitan a hacer con Fernando el programa Juego Cruzado de ESPN. Un día me hablan y me dicen, pues la mala noticia es que vamos a dejar el horario de Juego Cruzado para un programa de las Olimpiadas. Entonces, hasta aquí llegó el programa. Y bueno, si te quieres unir a nosotros y trabajar con nosotros, pues te ofrecemos empleo de tiempo completo. Y desde julio del 2012, pues estoy todavía en Dallas. Trabajo para ESPN Internacional junto a David, en su tiempo junto a Fernando. Y ahora, pues más allá de Dallas, la empresa me ha hecho el favor de ponerme a cubrir muchas cosas alrededor de los Estados Unidos y del mundo. Prácticamente nunca estoy en Dallas, a menos de que saco los Dallas Cowboys. Aquí tenemos una buena foto tuya en cobertura, precisamente ahí. Ahora esta es en béisbol. El campamento de los cachorros de Chicago, el día que inauguraron su nuevo complejo en Arizona. Tapa, ¿y cuántas millas tienes, Tapa? Es lo que a mí me inquieta en tu tarjeta de cliente frecuente, supongo, una línea de Estados Unidos. Tengo muchas, David, pero porque las ahorro. Entonces, ¿qué difícil es sumar millas? Las aerolíneas cada vez quieren darte menos millas por viajar y cada vez ponen más pretextos. Pero el año pasado, junto con otro gran amigo de todos nosotros, Gabriel Castro, sumamos y nos aventamos 322 mil millas. He tenido el gusto de compartir en cobertura, obviamente, con Enrique. Nos tocó hace un año, cuando anunciaron el juego de Kansas City contra los Rams, estar ahí haciendo algunas cosas. Con Toño en más de 20 Super Bowls, que nos vemos por ahí cada año. Con Mauricio, no solo cuando estamos en cobertura de boxeo, sino aquí en Dallas. Es cliente frecuente de Jerry Jones, aquí en LAT Antiestereo, nuevamente con Fernando, una amistad de años. Y la última vez que trabajamos juntos fue en Juego Cruzado. Con David ni se diga que presumo que es mi amigo, me ha apoyado mucho, apoya a mi hijo. Una muy buena amistad. Y bueno, Víctor, Salvador, nos vemos a veces ahí en las coberturas de boxeo, que es parte de lo que hago cuando no tengo fútbol americano. O a veces me sacan del fútbol americano para ir a apoyar coberturas de boxeo de alto perfil cuando requieren más personal para dar la mejor cobertura como intenta la empresa todos los días. Aitelson te preguntó por las millas para ver si se las pasas a su tarjeta. Tiene más, tiene nacionales. David tiene más, viaja dos veces por semana. Sí, pero con volaris. Ahí no acumulas. Porque ya para que David te pregunte cuántas millas es, acumulas mucho. Y además, otra duda que me surgió cuando te dijeron una mala noticia. Pensé que la mala noticia es que ibas a trabajar con Fernando Schwartz. Pues sí, no, fue una gran noticia y empezamos. Ya trabajábamos con Fernando, hicimos casi tres, cuatro años el programa Juego Cruzado, que era un programa de debate, precisamente con gente de prensa escrita. Ahí estaba en Los Ángeles, Rafael Ramos Villagrán, Rafael Ocampo en México, Pablo Carrillo en México también, Jorge Ebro en Miami, del Miami Herald en español, Mario Concha en el periódico El Diario de Nueva York. Es la versión con el debido respeto en español o fue de Around the Horn, un programa que tiene mucho éxito en inglés desde hace prácticamente dos décadas. Perfecto. Muy bien. Pues vamos con Enrique Burak. Enrique. Hola, ¿cómo están? Un placer estar en el programa del Tapa. Pero bueno, pues un saludo para todos, por supuesto, para Mauricio, siempre me da muchísimo gusto verte. Bueno, pues a Víctor Salvador, gusto conocerte. Qué decir, Fernando de David, del Tapa de Toño. Pues en mi caso, yo siempre he sido amante de los medios de comunicación, particularmente de la tele. Yo creo que si no hubiera sido dedicado a los deportes, me hubiera encantado hacer un talk show estilo David Lederman o estilo Johnny Carson. Me gusta la acción del humor y la sátira y la ironía, el humor negro. Entonces me hubiera encantado hacer eso. Pero bueno, también mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían un palco en el Estadio Azteca y pues para llevar a los clientes y cuando no había clientes que llevar, pues había chance de que fuéramos nosotros y entonces, pues la verdad era algo padrísimo, ¿no? Este, todos conocemos el Estadio Azteca, esa mole de concreto y pues para un niño de, no sé, seis, siete años llegar al estadio y además llegabas con el coche a la puerta del palco y abrías la puerta y bueno, veías el colorido del pasto, ¿no? Y el colorido del público y de los anuncios y pues no sé, fue algo que generó en mí una sensación muy especial y más adelante, pues yo, yo, yo practiqué deporte y jugué béisbol y jugué fútbol y el deporte que más practiqué toda la vida por cuestión familiar fue el boliche, pero pues este, así como que un dechado de cualidades, ¿no? Pero me empecé a enamorar del deporte a través de las voces de quienes lo narraban. Entonces, yo siempre fui un gran admirador de Ángel Fernández, de Sonia Larcón, del Mago Septién, de Jorge Berri, de Fernando Von Rossum. Entonces, a través de esas voces me empecé a enamorar del deporte. Había una foto de Barcelona 92 con el Duc Morales, con el Dream Team y este, y bueno, más adelante, bueno, yo sabía que me quería dedicar a esto, mi papá me regaló una grabadora un poco más chiquita que la que tenía Toño, pero cualquier forma era una grabadora grande. Este, y bueno, ahí narraba mis partidos y este, veía Deporte V los domingos y entonces hacía mis guiones y los lunes hacía mis programas, en fin, con 12, 13 años y luego llegó la oportunidad, esa es la primera cosa que hice en la tele y fue verdaderamente lamentable. Pero bueno, porque además hablaba a dos por hora, o sea, parecía que quería llenar tiempo, pero no, lo que pasa es que me lo quise aprender todo de memoria y pues era un muchacho bastante inexperto y entonces, pues en lugar de dar una entradita y todo lo demás, leerlo, me lo aprendí todo de memoria. Pero bueno, el caso es que tenía 14 años y Fernando justamente, o sea, si hay alguien a quien le moleste lo que digo y lo que hago, el culpable es Fernando. Porque yo tenía 14 años y entonces era mundial de Argentina 78, él era muy amigo de una prima mía de Eva y pues coincidimos en una reunión familiar y me sentaron junto con Fernando y ya sabían en mi familia lo que me quería dedicar y me acuerdo que bueno, las piernas me temblaban y le dije, oye Fernando, pues me quiero dedicar a esto, en fin, está bien, pero estás muy chiquito. Entonces, échame un telefonazo más adelante y pues yo tenía 17, 18 años, estaba en tercero de trepa y pues empecé a ir a Televisa justamente y ya con Fernando pues él empezó a enseñar, a redactar y empecé a acompañar a los reporteros, fui con Fernando varias veces a Toluca con tu papá, Fer, justamente. Qué facilidad de decirme viejo y tú hacerte el joven, ¿eh? Pues bueno, unos añitos, pero sí. Y bueno, al Estadio Azteca, en fin, y luego yo empecé a hacer cosas de producción y yo me quería dedicar, no le digan absolutamente a nadie, pero yo me quería dedicar al fútbol, pero digo justamente por lo de Ángel y el América y un buen día me cayó un gorro, pero le iba a la América. El caso es que pues ya me empecé a ir por el lado desde el base y el americano que por supuesto seguía muchísimo con mi papá y soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, creo que es lo que más me gusta de todo esto y bueno, pues así fue el inicio y pues aquí estoy platicando con usted. Mira, Toño, nada más. Mira qué buena fotografía. Qué jóvenes éramos. ¿Dónde es, Henry? Es en... Esto creo que es, debe ser en Pasadena. Sí, se ve como la tribuna del Estadio Rose Bowl, ¿no? Sí, debe ser que el Super Bowl le da las contrabúfalo de... Ah, pues aquel del mediotiempo de Michael Jackson. El de Michael Jackson, exactamente. Ah, mira, fue maravilloso. Sí, 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 sí. Y así fue. Muy bien, Enrique. Se dan cuenta que casi todas las fotos son en blanco y no es cierto. no es cierto. Oye, Charles, dile que nos está diciendo viejos. No, oye, espérate que todos, todos, todos empiezan... Se ven los padres las fotos retro. Todos se ven los padres las quitaron de blanco y negro, pero así nos van a sentir mal, la edad va aquí. No hay gran diferencia. Oye, Víctor, todos empiezan su relato diciendo que Fernando ya era una figura. Nunca lo fui. Yo me acuerdo cuando salía del kinder y luego veía 24 horas. David, ¿cómo llegas tú? Ya tuvimos una plática contigo, pero brevemente, ¿cómo llegas tú aquí? Bueno, antes que nada, Víctor, muchas gracias por esta oportunidad y estar además con voces, con personas a las cuales yo admiro, respeto, quiero, hemos sido rivales, hemos tenido momentos complicados, difíciles en el campo de batalla, pero al final del día yo creo que puedo verles a la cara a todos ellos y como decía Xochitl al comienzo del programa, me equivoqué o hice esto mal o di un paso en falso, pero todos ellos son una, han alimentado una profesión que yo quiero muchísimo y que además es mi pasión en la vida y la verdad me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Lo mío es muy sencillo, yo quise ser beisbolista, mi padre me fomentó el beisbol, aficionado de tigres, odiaba a los diablos mi papá, por eso este Toño nos ve un poquito raros, pero no pasa absolutamente nada. Oye David, yo me acuerdo, la primera vez que yo te saludé, tú estabas cubriendo para un periódico para novedades, creo, ¿no? No, yo trabajé en la afición, luego trabajé el Heraldo y luego trabajé Excelsior, en los tres, bueno, en el Heraldo y Excelsior cubrí la fuente de beisbol, pero mi padre era todos los días después del trabajo en el Parque del Seguro Social era el sitio donde él me llevaba a mí a enseñarme el beisbol, ¿no? A través de sus tigres, porque mi padre era fanático de los tigres y no podía ver a los diablos ni a Nelson Barrera que en paz descanse en ese momento, al Cananea Reyes lo odiaba, Dios mío, cada vez que el Cananea volteaba, ¿te acuerdas Toño que se, y Enrique, bueno, todos se acuerdan, que se quitaba la gorra y hacía señas hacia la tribuna de los tigres, nosotros nos calentábamos el Cananea Reyes, años después lo conocía al Cananea como periodista y en paz descanse también, un gran maestro, una gran persona, finísimo, maravilloso, pero en fin, yo desde muy chico quería ser beisbolista, lamentablemente, bueno, intenté ir a la Academia de Pazteje, fui a la Academia de Pazteje y ahí un coach me recomendó, oiga, usted tiene habilidades físicamente, pero no le gustaría, me sugirió, no le gustaría más seguir la carrera de umpire, yo venía para ser cuarto va de los diablos o de verón, de los tigres o del que sea, pero no para para ser umpire y también esta nunca, esta no la cuento mucho, estuve en la unidad Morelos, en la salida de satélite, esta es la unidad de Morelos del IMSS, sí, entrenaba en Atlante hace muchos años, correcto, estuve en unas pruebas del Atlante, el técnico, si no me equivoco, Antonio no va a dejar mentir, era Horacio Casarín, puede ser, claro, de los ochenta, sí, cuando el Atlante del IMSS, claro, de acuerdo, ahí ni siquiera hubo sugerencia para ser árbitro, me dijeron, usted no sirve, usted no funciona, ahí ni siquiera hubo esa oferta como en PazTG, y bueno, pero yo tenía una pasión, una vocación por la prensa, por el periodismo deportivo, y entonces, y sobre todo la prensa escrita, lo mío siempre fue más escribir que la cuestión de televisión o de la radio, y entonces un día le dije a mi papá, estando en la reparatoria, le dije a mi papá, llévame al periódico La Afición, le voy a pedir trabajo a don Tomás Morales, que en paz descanse Tomy, Tomy el Bat, Tomy el Bat, correcto, que además mi papá lo quería mucho porque Tomy era, pues Tomy al final del día, yo todavía lo vi hace, hace no mucho tiempo en una comida coincidimos, y yo no sé Toño y Enrique sabrán más, pero me dijo que era aficionado de los diablos, fíjate que yo también desde chavito pensaba que Tomy era tigre, y sí fue una gran sorpresa que terminó siendo Diablo Rojo del México y además con una relación muy cercana al final de su vida con Alfredo Hart. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Inclusive el libro de los diablos de la historia. Pero yo había engañado a Enrique de que era aficionado de tigres, mi padre y yo pensábamos que era aficionado, hablaba muy bien de los azules de Veracruz, de Jorge Pasquel, hablaba muy bien de don Alejo Peralta, pero bueno, yo iba a ver a Tomy, mi papá me dejó afuera en la primera tabacalera donde estaba el periódico La Afición, me dejó en las oficinas en la puerta, toqué la puerta, subí y me recibió en paz descanse, Jorge el Che Ventura y el Che le expliqué, mire, yo quiero ser periodista deportivo y quiero escribir de béisbol y vengo a ponerme las órdenes del señor Tommy Morales y me dijo, mira muchacho, para béisbol estamos completos, era en 1985, viene el Mundial de México y estamos buscando reporteros de fútbol, ¿te interesa? Le dije, sí. Ah, bueno, ve mañana, tienes una grabadora, ahora sí que no tan grande como la de Toño, si hubiera sido la de Toño o no, tienes una grabadora, le dije, sí, bueno, ve mañana al centro de capacitación, va a entrenar la selección y ahí trae una entrevista y ya después vemos. Y al día siguiente fui, mi padre también me llevó al centro de capacitación y ahí fueron pasando, me acuerdo muy bien que yo veía, estaba impresionado, nunca antes había visto reporteros, los futbolistas pasando y la verdad es que nadie me hizo caso, ninguno, ninguno, dije yo, bueno, hasta aquí llegué porque llegar con la mano de Ocías con el Che Ventura pues va a ser la, firmar la sentencia de muerte, todavía no comienzo y ya me van a matar. Y el último que quedaba era un tal Javier Hernández, el chicharro padre y con él logré una entrevista, la grabé emocionado, la llevé, la redacté y a partir de ahí me quedé en la afición, me quedé en la afición, me quedé estudiando de fútbol, después pedí una oportunidad para hacer béisbol y lo mío era el béisbol, yo seguía en lo mismo, y entonces logré que el Heraldo, si no me equivoco, a través de un señor Urbañanos, ustedes lo conocen, que fue narrador de béisbol, Toño. ¡Ah! ¡El Heraldo Urbañanos! Sí, el Heraldo Urbañanos, Raúl. Correcto, el Heraldo Urbañanos me dio y estaba el señor Aureliano López. El papá del Chacho. El papá del Chacho y estaba también, ay, ¿quién estaba en fútbol? Teodoro Cano estaba en fútbol también, si no me equivoco, ahí era el jefe de fútbol. González, trabajaba en fútbol, Manelich Quintero. Manelich Quintero, correcto. Entonces, voy a el Heraldo, ahí estivo de béisbol y luego surqué la oportunidad de ir a Excélsior también para estudiar de béisbol, así que mi carrera se fue desarrollando en béisbol hasta que conocí a José Ramón y entonces tomé el mal camino. Se llevó al lado oscuro. Al lado oscuro, correcto. Y, obviamente, después vino el accidente de hacer boxeo. Por cierto, ahora recordaba, veía las fotos de don José Sulaimán y me acordaba muy bien el sábado, fue su cumpleaños, ¿no, Mauricio? Tenía que cumplir tu padre 89 años, si no me equivoco. 89, el sábado 30 de mayo, así es. Otro hombre fundamental, nunca me voy a cansar de decirlo, en mi carrera, en mi deseo de trabajar en los medios, un hombre del que aprendí muchísimo y de que considero como un padre más, don José Sulaimán. Lo recordamos con mucho cariño. Más o menos esa es la historia, Víctor. Gracias, David. Salvador, ¿cómo se relaciona el Consejo de la Comunicación con los medios, con los cronistas? ¿Qué relación tiene? Muchas gracias. Igual, muy buenos días a todos, con todo nuestro deseo que estén muy bien ustedes, sus familias, colaboradores también. Querido Mau, qué gusto saludarte. Muchas gracias siempre por tu cariño, por tu amistad y por permitirnos trabajar contigo en estos grandes causas, en estos grandes momentos como el que nos reúne el día de hoy. Si me habían preguntado hace algunos años si tenía la oportunidad de compartir una mesa de diálogos con los grandes, con los mejores comentarios de deporte en el mundo, no me lo hubiera creído. Así que ni la caricatura de los supersónicos, porque iba a ser virtual menos todavía. Primero, agradecerles el cariño que le han dado al deporte a México. Gracias a ustedes hemos podido vivir, hemos podido saborear el deporte, hemos podido comprenderlo, recordarlo y volverlo a vivir. Estoy seguro que millones de mexicanos practican deporte gracias a ustedes, gracias a que nos han hecho amar el deporte. Indudablemente muchas gracias. Mi querido Víctor, nosotros como Consejo de la Comunicación reunimos a los principales medios de comunicación miles de medios que se unen juntos para promover las grandes causas nacionales, las grandes campañas que durante 60 años han podido incidir en los hábitos y costumbres de la sociedad mexicana. Hoy nos une a una gran campaña de Unidos Somos Mejores en la cual estamos trabajando de manera muy importante para hacer campañas de prevención con el tema del COVID, campañas de agradecimiento como el que vamos a vivir el día de hoy, campañas de unir y de buscar el ánimo también de todos los mexicanos. Estamos realmente emocionados por compartir esta mesa, pero sobre todo por lo que viene de poder presentar este gran momento de unidad. Y lo vemos en este panel, Víctor, lo vemos como los mejores comentaristas del mundo se unen hoy porque sabemos unirnos en México, sabemos unirnos por los grandes temas, sabemos unirnos para salir adelante y siempre de la mano de los grandes consejos como el Consejo Mundial de Boxeo y el Consejo de la Comunicación. Y claro, estamos emocionados también de compartir con los grandes cantantes como José Cantorá, cantautores, que son los que realmente nos inspiran siempre con sus mejores composiciones. Y en unos momentos lo veremos. Hoy como Consejo de la Comunicación refrendamos un compromiso de seguir promoviendo el deporte con los grandes comentaristas como lo hemos venido haciendo y seguir trabajando de la mano con ustedes en las grandes causas nacionales. Muchas gracias por dar una oportunidad de estar hoy con ustedes y refrendar este gran compromiso. Gracias, Víctor. Gracias, Salvador. Y quiero presentar a José Cantorá. Pepe, tu micrófono está apagado. ¿Cómo estás, Pepe? Tu micrófono está apagado. No te escuchamos, Pepe. Ahí. Ahí me escucho. No le sabe a la tecnología. Imagínate. No sabe. Déjame, déjame, antes de que hable Pepe, yo lo quiero presentar porque precisamente estamos aquí en este programa. En unos minutos más ya se va a presentar el trabajo que son tres semanas, un mes, yo creo, no sé cuánto tiempo. Las ojeras de Pepe nos lo demuestra. Claro. Pepe es mi hermano del alma, estudiamos desde el kinder juntos. Pero íbamos a la escuela, no estudiábamos otra. Muy cierto. Pasábamos lista juntos en la escuela y Pepe desde niño traía pues una cuestión muy especial en la escuela. Yo lo invitaba a jugar béisbol y no lo dejaban jugar béisbol porque eso le lastimaba las manos para el piano. Eso se me quedó muy grabado desde los ocho años. Entonces, Pepe iba y me echaba porras ahí en el béis, muy buen futbolista y ya en secundaria ya llevaba su guitarra, se sentaba ahí en la, en el recreo y todas las niñas alrededor de él y les cantaba, ¿no? Eventualmente Pepe se fue formando ya como su propia carrera, su papá, don Roberto Cantoral, uno de los más grandes compositores de la historia de México. Y Pepe de esa amistad siguió cultivándose y yo lo admiro mucho, es una persona íntegra, un enamorado eterno de México. Cuando el Consejo de Comunicación lo invita a hacer un tema específico, termina siendo México cuenta conmigo. Este tema, cuando se da toda esta situación, cuando nos damos cuenta la grave situación mundial, la grave situación que muchas familias, muchos mexicanos estamos viviendo, la ansiedad que genera la incertidumbre, todo lo que estamos ya, todos sabemos a lo que me refiero. Entonces, Pepe, en una plática de amigos por Zoom un sábado, dijimos, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo con esta canción? Empezamos a idear y la bolita se canta. Hay un, el, el, bueno, más adelante ya la van a presentar, me encantaría entender que nos platiques, Pepe, y ustedes, cómo fue la creación, cómo fue la, el proceso para hacerlo, porque fue muy divertido, muy complicado, pero pues, antes que nada, antes que nada, les quiero agradecer a todos ustedes por haber participado, porque fue un experimento muy bonito, porque decíamos, bueno, cómo hacemos que participen deportistas, cronistas, y no van a cantar, y era el grado de dificultad, decíamos, pues, ¿qué hacemos? Y fue algo que, que es diferente y que fue un experimento y ustedes lo hicieron increíble, porque la manera de transmitir, ustedes tienen una, una, una gran virtud, que pueden transmitir un partido de cualquier deporte, se inició sin, sin tener imagen, entonces, son grandes intérpretes, y, y para mí fue, fue como un reto, a ver, cómo hacemos que puedan empatar en la música sus frases, mientras estás escuchando que están cantando lo que están diciendo, déjenme decirles que es la primera vez que se hace algo así, y cada vez que entran ustedes con, con, con su voz, con su fuerza, con su manera de decir, como que subrayan, subrayan cada parte de, de la canción que creo que, que, es, es un tema que Salvador me llamó para una campaña que se, se tituló, me acuerdo muy bien, cuenta conmigo México, y yo le decía a Salvador, no, chavo, es al revés, es primero México cuenta conmigo, y Salvador me decía, pues no, porque fíjate que los que saben en el sentido publicitario, dicen que tra, 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 y obviamente así es a veces en estos terrenos, total, escribí la canción, fue en el 17, luego la utilizamos en, cuando fue lo del terremoto, pero nunca le habíamos dado este sentido, y creo, en lo personal, que les quedó maravilloso, o mejor dicho, nos quedó maravilloso, porque como les digo, es, es algo diferente, es, cuando han escuchado una canción que se esté cantando, y que la estés diciendo al mismo tiempo, y yo creo que que hicieron un trabajo formidable, obviamente los peleamos en la edición para poderlos cuadrar en la porra, para poder, es una locura, una locura, lo que se hizo en edición, pero, pero la verdad, estoy muy contento y muy emocionado, porque le han dado un carácter completamente diferente a un tema que se escribió con ese sentido, y para tener credibilidad ante la gente, creo que no hay nada mejor que gente como ustedes, que los llevamos durante tantos años, escuchamos una voz y sabemos quién es cada uno de ustedes, y nos han acompañado desde niños, en los partidos, con nuestros familiares, o sea, tienen, tienen un sentido humano muy importante ustedes también. Oye, ¿qué tal, Toyo de Valdés, con la que era, eso fue Gurak? Gurak, Gurak. Era Gurak el... Sí, 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 y fueron 500 tomas para que quedara una más o menos decente. No, oye, Pepe, y hasta las amplié, al final se queda la canción, porque lo que ustedes escucharon era una maqueta, al final se quedan muchos los ritmos que se hicieron, y se tomaron algunas cosas de los ritmos que se hicieron para hacer una cama rítmica. Es una, fue un experimento maravilloso, creo que, creo que les va a gustar mucho. Más bien a rítmicos, ¿no? Bueno, pero lo clave, lo, es a rítmico, pero lo, lo puedes cuadrar. Al final de cuentas, la tecnología te hace cosas maravillosas. Con un programa cuadras el video, y con otro el audio. Entonces, es una maravilla, porque puedes lograr cosas que, no olvides, fíjate. Pero, ya, ya lo tienen para que lo veamos, estoy, estoy muy nervioso, moro. La verdad, este, cada quien lo vivió, cada quien participó con sus frases, y así, este, ya cuando lo ves armado, es verdaderamente impactante. Y verlos a ustedes, este, colaborar, es, ha sido muy gratificante, yo creo que vamos a quedar muy contentos. Este, alguien quiere comentar algo de su proceso en la canción? Yo quisiera, solamente, no, no, adelante Salvador, perdón. Es una obra de arte perfecta, es bellísima, de las pocas cosas tan maravillosas que hemos hecho como país. Entonces, yo quisiera pedirles que nos ayuden a que todos los mexicanos tengan que ver este video, todos los mexicanos tengan que ver esta canción, para que se rellenen de pasión, de ánimo, de cariño, de amor, y de agradecimiento también a todas las personas que están afuera, logrando combatir estos grandes problemas. Entonces, bueno, si nos ayudan, creo que va a ser muy importante porque todos los mexicanos merecemos ver este gran video y esta gran canción. Felicidades a todos. Gracias. David, iba a comentar algo. No, no, hablaba del proceso de grabación, Mauricio, y creo que hay un momento donde, a ver si me acuerdo, lanzamos una porra, ¿no? Una porra a México. El caso es que mi vecino, no estoy yo para contártelo, ni tú para saberlo, pero mi vecino es medio como medio seguidor de Trump. Al momento en que vio que nosotros hablamos español en la casa, pues entonces, además le grito a los perros en español, le grito a mis hijas en español, hablo con mi mujer y ponemos música en español, pues lo primero que hizo fue ponernos una bandera, una enorme bandera de Estados Unidos apuntando hacia la casa. Pues lo de la porra, yo iba a la porra y decía, a ver si nos escucha el vecino y a ver si nos tira algo. Calió un cacahuate, lo grité otra vez y otra vez y al final me dice mi mujer, finalmente el que paga la hipoteca somos nosotros. Grita lo que quieras. Fue parte del momento de grabar este mensaje que la verdad me siento muy honrado, quiero agradecerle mucho a Mauricio, a Salvador, a la gente que ha lanzado, a José, por supuesto, que ha lanzado esta iniciativa, me parece fundamental tratar de aportar lo que nosotros podemos aportar para la gente en este momento. Nos gustaría aportar con más, lamentablemente, pues no somos ni médicos, ni enfermeros, ni un ni un químico como pensaba ser Fernando Schwarz, lástima que no fue químico, yo hubiera inventado seguramente la vacuna contra el COVID con lo perseverante que es, con lo inteligente que es Fernando, pero nuestra manera de aportarle a la sociedad en estos momentos es con lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros le brindamos entretenimiento, le brindamos espectáculo, tratamos de darle un poco de salud mental, la salud mental es fundamental para todos los seres humanos en este momento, en momentos tan complicados y tan difíciles. Me siento muy honrado de poder participar en esta en esta gran iniciativa. Oye, David, pero no, pero no escuchaste, no escuchaste a Pepe lo que dijo, dijo que nos escuchaba desde niños, o sea que también él nos atendió. También, 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 por supuesto. A Pepe, a Pepe, ahora lo conozco, bueno, y a su padre lo conocí, por supuesto, desde aquellos programas de Memo Ochoa y de Lourdes Guerrero, en hoy mismo, ahí conocí a Pepe hace un montón de años, pero yo también estaba bien chavito, Pepe. Casi, casi le dijiste reloj, no marques las horas. Bueno, muy querido. Y yo agradecerles, al lado de estas figuras, la verdad es que me siento humilde, me siento como, bueno, no sé, quizá no habría alguien más o qué habrá sucedido, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias, José, Mauricio, Víctor, y a todos ustedes, repito, estar alrededor de figuras como ustedes, que no voy a decir que yo también los veía para que no digan que los atiendo, pero bueno, no lo dije, no lo dije, pero de verdad, un placer poder aportar un granito de arena y sobre todo, alternar no solo en esa producción, sino en un día como hoy, con tan grandes figuras, nombres, y sobre todo, amigos. ¿Te vas a ver bailar con tu familia por ahí? Pues ya, ¿qué te pongo? No me digas que el Tapa también, si el Tapa va a bailar, el video ya vale la pena, ¿eh? Ya vale la pena el video. Y no es broma, creo que nunca he bailado en mi vida más que en esta ocasión, Ya se habrá dado cuenta, Pepe, que no es lo mío, ¿eh? Entonces sí, valió la pena, yo creo que muchos hicimos cosas que no habíamos hecho antes, pero la verdad es que la iniciativa es sensacional, este, yo también muchas gracias por la invitación desde que me contactó Víctor, este, me sentí muy honrado, y bueno, pues la verdad es que la gente que está dentro de los hospitales es como si tuviéramos dos mundos, ¿no? Y ellos mismos también lo dicen, lamentablemente la inconsciencia y la responsabilidad que se vive afuera, y realmente el drama que se vive adentro de los hospitales y con todas estas personas que están tratando de salvar vidas, y mucha gente pues que está, que está muriendo allá adentro, ayer en la noche nos enteramos, Toño, de Uriel Martínez, un chico de Televisa digital, entusiasta, por cierto, del béisbol, que iba forjando su camino, un chico muy amable, 34 años, se lo internaron la semana pasada, y ayer por la noche murió de COVID. Entonces, pues no hay que sentirse, por un lado, ni exentos, y por otro lado, ajenos a este problema que pues es muy grave y que estamos muy lejos de domarlo, así que, pues todo lo que se pueda hacer para apoyar, pues ahí estamos. Muchas gracias, ¿no? y en verdad, cuando estaba editando el trabajo y experimentando, como les digo, con las frases, y no, esta me está, está encima de la voz, esta está muy lejana, pues sí se erizaba la piel por como dijeron las cosas, y creo que va a ser un trabajo que Mauricio me dijo, estás loco, que tú estés cantando y que por ahí, y se esté hablando, como el demo, no sé, ¿se acuerdan el demo que yo mandé con la misma voz? Sí. Y dije, bueno, pues puedo estar loco, pero yo creo que puede llegar a funcionar. Y ya lo que me parece, creo que, creo que tiene un sentido diferente, porque el cantar, el interpretar, pues siempre un intérprete tiene que cuidar la afinación, si, por ahí hay gente muy mal afinada, pero que dice muy bonito, y viceversa, cuando puedes tener alguien que te está diciendo las cosas, cuando hay una letra, cuando hay un mensaje que decir, y lo dice alguien como ustedes, que lo que les aplaudo de una manera maravillosa, un partido aburridísimo, lo hace no tan aburrido. Eso es impresionante, es poder amplificar las emociones, y yo creo que lo que hicieron con el track es exactamente eso. Y José, mira, tenemos una ventaja, ya la mayor parte de nosotros pasamos por, ya el ridículo, ya lo, 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 por Dios, por favor, ya, ya, quien, quien de nosotros no ha hecho el ridículo alguna vez en televisión? Todo, yo me caí un día del escritorio en 24 horas, y Jacobo salió al aire y dijo, oyeron un golpe? Al escritorio no le pasó nada. pero es difícil, si algo nos ha hecho, para mí, si algo, estoy de acuerdo con el tapa, si algo se me complica a mí es, entiendo que Enrique Burak iba mucho por ese camino de la cuestión de cantar, de la cuestión histriónica, de actuar, pero a mí, la verdad, con todo respeto, se me da muy poco, mi ritmo no me alcanza para eso, ni las piernas, ni el cuerpo, ni tampoco la voz. Sí, de hecho, David, te iban a ofrecer también, después de este video, si querías ser umpire, pero pues no. ¿Se acuerdan del musulungo Herrera, o no? Sí, Un umpire impresionante, que yo veía en el parque del seguro. Siempre, ya dije yo, bueno, ya cuando no me empezaba en el parque del seguro a girar la cabeza, bueno, no voy a poder ser pelotero. ¿Cómo se llama? Y no recuerdo muy bien que veía aquel jugador, Toño Enrique, debe de acordarse más, porque Fernando no estaba tan ligado al béisbol, que llegó para los Tigres en los 80, era aquel equipo de Bellacetín, de Alfonso López, del Jackie Ríos, era, ¿cómo se llamaba aquel pelotero que jugó en Boston y que pegaba unos honrones? Bueno, a lo que voy es que llegó un momento, Enrique, que mi pensamiento es ya tengo que ser como el musulungo, ya voy, voy a empezar a copiar las cosas que hace él en el diamante, con todo respeto para los umpires, que es una profesión bien complicada, bien difícil. Sí, de hecho, ahorita que estabas contando eso, David, me acordé de unos buscadores que llegaron de Estados Unidos a ver a un jugador de los Tigres y entonces pues vieron a un cuate grandote, fornido, impresionante, dijeron, debe ser este, y no, pues era el pájaro y barra que era el batón. El pájaro y barra, exactamente. El que estaban buscando, al que estaban buscando era Héctor Zamudio, le habían dicho de Héctor Zamudio y Héctor Zamudio, pues imagínate, era el super ratón, platito, taparrito, pero peloterazo, eso sí, ¿no? Y que manda a Díez Barroso a home otra vez. A ver, repite. ¿Por qué no ponemos a Toño de coach de tercera base cuando jugábamos béisbol los miércoles en el Parque del Seguro a las ocho de la mañana para satisfacer a Emilio Díez Barroso y el señor de Valdés de coach de tercera base mandó al señor Díez Barroso desde primera hasta home. No me digas. No me digas. Díez Barroso está con tibia y peroné por la acción del coach. ¿O no, Toño? Pero ¿sabes qué pasó ahí? No lo mandé hasta home, fue hasta tercera base y lo que pasa es que él llegó barrido a tercera y la base estaba, no es como cuando jugamos muchas veces que la base está floja, ¿no? La base estaba bien plantada, estaba bien clavada y entonces él llegó y al momento de barrer con el pie chocó con la almohadilla y rebotó se echó para atrás, era grandote, era bueno, es grandote, es muy fuerte y entonces llegó con toda su fuerza, chocó y se echó para atrás y sí, fue una lesión importante y se molestó conmigo. Luis Barroso era el mismo que fue presidente de la América. Sí, claro, se acabaron los miércoles de baseball. Yo tengo una anécdota muy famosa con él, estoy sentado en el Hilton de Las Vegas, era la pelea, era la pelea de Chávez contra Melick Taylor, estaba sentado en la sala, en la zona de prensa y se me acerca a don José Sulaiman y me dice, don David, le voy a encargar mucho a este personaje, se va a sentar junto a usted y ya lo siente ahí, yo vi que tenía una credencial, era en la zona de prensa, los periodistas estábamos en Reinside, le digo, no se preocupe don José, aquí está perfecto, lo sentó ahí y yo tratando de hacerle plática, pero él no me contestaba, me contestaba apenas y me dice, sí, no, como mal encarado, como enojado y luego me voy enterando que era Emilio Díez Barroso que tenía, era un directivo con una personalidad muy, muy, por lo menos desde donde yo lo veía con mucha, muy cerrado, muy férreo. Era fuerte, era fuerte, sí, sí, era fuerte y él era, él era, además del presidente de América, como dices David, él era el vicepresidente de noticieros y eventos especiales de Televisa, o sea, realmente tenía, bueno, era nuestro jefe, bueno, Fernando era, era, digamos, el que estaba al frente de la oficina de deportes en, en, por esa época, Enrique estaba, estaba iniciando y yo estaba también más o menos nuevo, pero, bueno, pues sí, hay, hay muchos recuerdos de Emilio, pero le encantaba el béisbol, le encantaba el béisbol, pero sí, esa, esa lesión, digamos, que nos hizo dejar por unos, por unos meses el parque del seguro. ¿Fue safe? ¿Fue safe o fue out? No, fue safe, Mauricio. Ah, por lo menos. Oye, pero Toño, Toño, también quedes caro, la tenía, ya el shortstop la tenía en el tiro de relevo y tú lo veías apenas cruzar por tercera. Siga, 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 don Emilio, siga. Lo mandaste al matadero, Toño. La decisión del coach fue buena, lo que pasa es que, este, el, digamos que el barrido no fue bueno. Bueno, aparte, ¿Qué les parece si? Emilio fue el creador de acción, él dijo alguna vez, anteriormente había experiencia deportiva y él dijo, la gente quiere ver acción, no quiere ver las caras de ustedes y así fue como nació acción. Sí, claro. Pues ya está lista la canción, ¿Qué les parece si vamos a, a la gran premiere, es la primera vez, es la primera vez que, que alguien la va a ver, a ver, a ver, a ver si no nos avientan jitomates. Pues maestro Cantoral, preséntelo, por favor. Bueno, pues es un trabajo, el más gratificante que he tenido en mi vida y con el reto más importante. Gracias, en verdad, con todo cariño que hayan participado con su talento, a ver qué les parece. Vamos a verlo. La pasión de mil guerreros, de mil guerreros. Tengo una historia, tengo una historia, y la cultura de mi pueblo, y ahora está esperando, el México que amamos, el México que amamos. nos toca a cada uno, responde, responde. México, cuenta conmigo. México, todos contigo. Estamos todos contigo. México necesita de todos. Vamos a poner nuestro ranito de arena. Que sienta que no está solo. En tiempos difíciles. Hemos sabido salir siempre adelante. Hoy, no será la excepción. México, cuenta conmigo. México, cuenta conmigo. México, todos contigo. en el campo o en cualquier ciudad. Todo cuenta. Vamos a ayudar. Olvidemos los errores. El pasado que hay atrás. El talento mexicano. Nunca me quedé conmigo. Deje de mí. México, cuenta conmigo. Aquí te llevo México. México, todos contigo. Siempre en el corazón. Empecemos a reflexionar. Renovemos la mentalidad. Y tratemos de la tira. De esforzarnos. De esforzarnos más y más. Que cada mexicano. Cada mexicano. Tiene un sueño que adquirir. México, cuenta conmigo. ¡Ey, cuéntame, cuéntame, México, aquí están consigo. Aquí están consigo. Transformemos juntos las mentiras en verdad. ¿Por qué nos juntamos? Para ser testigos de una nueva realidad. En nuestro momento en la que es nuestra oportunidad. De gritarle al mundo. De gritarle al mundo. México, aquí está. 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡México! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, José! ¡Bravo! ¡Felicidades, José! ¡Muy bien, eh! ¿Qué les pareció? Ahora sí, destrocenme. ¿Qué les pareció? No, Pepe. Fue espectacular, la verdad. O sea, sí estaba difícil la edición, muy difícil. Y la verdad es que se ve increíble, increíble. ¿Viste que cantaste? ¡Fabuloso! No sé si yo la veo con ojos de tu niño, pero creo que es emocionante cada vez que entran. Creo que es, ojalá que la gente pueda recibir el mensaje, que creo que es un mensaje potente. Y más en este momento, por la crisis de salud y por la gran crisis económica que se avecina, vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Así es. Sí, pero contagia, emociona, va hacia arriba, explota, nos haces ver bien. No, la verdad, felicidades, felicidades. Hiciste un gran, gran trabajo. Y bueno, si estaba orgulloso antes, pues ahorita más todavía. Te enchira las manos completamente. Está padrísimo. Te atrae, te atrae la letra, la canción. Y ver tanta gente tan conocida que puede mandar un mensaje a los que están en la primera línea, pues es un honor el poder sumar de esta manera. Y sobre todo, pues tu talento que queda reflejado ahí, haciendo la verdad esto emocionante. Porque a mí sí se me enchinó la piel al escuchar y al verlo. Totalmente. Y no sé si les pasó, pero cada vez que entran ustedes, entra su personalidad. O sea, a veces tienes que decir un corto, un segmento para poder, no sé, dar una idea. Aquí una frase, una frase, cada uno de ustedes. No, y José, los atletas que están ahí, los que son maravillosos, que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. O sea, al final del día, tú hablas de crisis y es verdad, estamos en una crisis terrible. Yo no sé qué crisis es esta, porque salíamos de una crisis de violencia y entramos a otra crisis sanitaria. Y ahora estamos en una crisis económica. Por Dios, los mexicanos sabemos vivir en crisis. Si algo nos ha enseñado la vida es vivir en crisis. Yo desde que tengo uso de razón, vivimos en crisis. Desde que yo cierro los ojos, veo a López Portillo devaluando el peso y a mi padre viendo a mi madre y a sufrir. Bueno, los mexicanos sabemos vivir en crisis, por Dios. Y seguramente este video, lo que a mí me hace es inspirarme, y espero que también llegue a los demás, a que el mexicano no tiene ningún obstáculo que no pueda superar. Puede imponerse a cualquier cosa, porque permanentemente vive en crisis, pero con una sonrisa maravillosa, y viendo hacia el futuro, y siempre sosteniendo la esperanza en la mano. Yo creo que es un video que comunica de manera fantástica. Felicidades, José. Gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad. Me emocionan mucho, porque ha sido, no quiero sacar mi violín, pero hoy le dije, amor, oye, o termino o me conecto, no he dormido en dos días. Y antier, me acosté a las 10 de la mañana y me levanté a las 12 del día. Es una cosa que, impresionante por la energía también, o sea, es algo que me ha movido de una manera, realmente la participación de ustedes, porque muchas veces, y ustedes lo saben muy bien, una buena canción muchas veces se queda ahí. Hay muchos factores que necesitan suceder para que algo pueda llegar a mover masas. y la participación de ustedes, y esta oportunidad de que un tema que tiene una idea, que tiene un mensaje que dar importante para jóvenes, para adultos, para niños, tenga esa sinergia con el apoyo de todos ustedes. Oye, Pepe, también creo que, pues sí, comparte conmigo que cuando uno, al familiar o amigo, necesita algo, siempre nos llevamos la mano al corazón, diciendo eso, y cuenta conmigo. Ahorita esa persona, ese amigo, ese familiar, es México, ¿no? Que debemos de llevarnos la mano también al corazón, y en México cuenta conmigo. Y sobre todo en eso, en hacer las cosas bien, en poder hacer cosas positivas, en poder ayudar ahorita a los demás. Entonces, si logramos que cada uno de los mexicanos empiece por sí mismo, empiece en casa, empiece a ayudar poco a poco, pues el cambio va a ir dándose de manera mucho más masiva. Entonces, llevemos la mano al corazón, digamos, México cuenta conmigo, y seguramente otras personas también nos van a seguir. Y ustedes ya lo hicieron, lo hicieron con esta gran obra de arte, y Pepe, siempre con tu gran música. Muchas gracias. Gracias, tío. Pues en un ratito más, ya se los vamos a mandar. Y felicidades a ti, Mauricio. Mauricio, porque esta iniciativa es impulsada por ti, por tu creencia. Yo, mira, siempre lo digo, pero cuando se fue Don José, dije yo, Dios mío, vamos a tener un vacío realmente muy importante en cuanto al liderazgo, no solamente en el boxeo, lo que Don José también significaba para México en el deporte, en la vida misma. Y realmente, Mauricio, lo has hecho muy bien. Lo aprendiste muchísimo a tu padre, y hoy lo estás dando a entender y haciendo con tu propio estilo, con tus propias características. Y te felicito a ti por esta gran iniciativa. Creo que es una manera, insisto, en la que nosotros podemos aportar en estos momentos tan delicados para el país. Muchas gracias, Mauricio, por invitarnos a ser parte de este proyecto. Eso, eso, sobre todo, David, tienes toda la razón. Gracias por invitarnos, porque siempre uno se queda pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a hacer despensas? ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que siempre se necesita alguien que te encamine o que se ponga de líder para hacer algo tan grande como esto, Mauricio. Muchas felicidades, Pepe. Eres un talento increíble y eso lo sabemos de siempre. Felicidades, de verdad. Y, Mauricio, el liderazgo que tienes en el Consejo Mundial, pues ahora se está notando tan bien. Felicidades, de verdad. Muchas felicidades. Mauricio, yo quería agradecerte también, al igual que David, que Toño, todos estamos acá. El que nos hayas invitado a esto, tengo la fortuna de conocerte desde que eras niño. Allí ya me tiré yo el trancazo solo. Realmente, pues siempre ha habido mucho afecto con la familia Sulaiman. David lo había dicho y yo también lo quisiera decir. Yo tuve tres padres en el deporte. Don Guillermo Cañedo, Don Mario Vázquez Raña y tu papá. Son los tres hombres gracias a los cuales crecí y con tu papá, pues un afecto muy especial por tantas cosas que me ayudó y sobre todo por esa bonomía que siempre ha tenido toda tu familia. Yo te felicito porque el liderazgo de tu papá lo estás llevando otra vez al máximo y estoy seguro que tu hijo va a perpetuar a la familia Sulaiman al frente del Consejo Mundial de Boxeo. Pepe, felicidades por lo que hiciste. Hiciste un milagro de unir a todos y sobre todo de hacer que Burak se viera con ritmo. No, eso fue sensacional. Gracias, Fernando. Tú le costaste un poquito más de trabajo, pero no importa. No, no, no. Como diría la tusita, sí, ya saben cómo soy. Pero de cualquier forma, pues mira, Pepe, yo soy un gran admirador de tu padre y creo que la canción que más me gusta de todas es la del triste. Y bueno, pues ahora sí que recorremos el telón del tiempo y caemos a ahora al 2020, que muchos no queremos ni siquiera que cuente. Del 2019 nos brincamos al 2021. Pero la verdad, las cosas es que ha sido siempre una persona dedicada a la música y que lo has hecho estupendamente. Y yo creo que hay obras que marcan a la gente. Y pues en mi caso, muchas gracias por permitirme formar parte de este proyecto. Pero pues a ti, a ti, Pepe, muchas, muchas felicidades porque junto con Mauricio son los papás de este bebé que la verdad es que nació con muy buena estrella. Felicidades. Igualmente de mi parte, la verdad, Mauricio, José, por todos, agradecer la inclusión en este video, ver el trabajo es sensacional. David lo decía hace unos minutos, ¿no? Reunir a esa cantidad y calidad de estrellas deportivas de todos los tiempos, no creo que haya sido nada, pero nada fácil. Y pues decirle a la gente que ojalá apoyen esto porque realmente hay cosas que valen la pena, hay cosas que no. Y en este momento estamos viendo lo que sucede, no solo en algunas partes o algunos sectores, en todos los sectores y en todos los rincones de México. Pues yo lo que les quiero decir es eterno agradecimiento, siempre están ahí para cuando los convocamos, sea para lo que sea. Este día fue muy especial y ustedes juntos le han dado un nivel a esta canción formidable. Formidable. Pepe, mi agradecimiento, ahí luego platicaremos, pero yo estoy muy emocionado, la verdad. Yo también. Les vamos a mandar en un ratito a cada uno el link para si les gusta compartir. Claro. Y que empiece a rodar el ánimo para México. Es una canción con mucha poder, tiene una energía tremenda. Y gracias a ustedes y a estos atletas que en el campo pues nos han dado... No puedo negar que son muy guapos todos. Eso sí. Los tuve que fotocopear un rato, pero... Milagros. No hacías milagros, pero te acercaste un poco a los milagros, ¿eh? Es que me anda carreriando, me anda carreriando Sulaimán, si no los dejo como cajita de princesa. Muy bien, pues que tengan una gran semana, un gran día, un gran mes. Empieza junio, vamos a más cerca de estar del otro lado y yo los aprecio mucho a cada uno de ustedes. Cada quien sabe por qué y cómo y de qué manera. Y hoy ha sido yo creo que mi talks favorito de todos. Yo los bendiga. Muchísimas gracias. Enrique, te quiero mandar una versión del triste. A ver si... Te voy a decir a Moro que nos pase los celulares para mandártela. Claro, claro. Por favor, Pepe. Te lo agradezco muchísimo. Hecho. Bueno, la verdad es que, Mauricio, creo que este talk tenemos que repetirlo. Obviamente la intención era presentar la canción, la obra de arte que realizó Pepe. Pero la química que se desarrolló en este talk es algo que tenemos que repetir en algún momento o más adelante cuando todos ustedes estén disponibles. Porque por lo que veo, podemos pasar cinco horas aquí platicando entre todos y ha sido muy, muy divertido. Quiero agradecerles a todos ustedes, compañeros, y que además siempre nos encontramos y siempre es un placer verlos. Y Pepe... Fíjate lo que escribe Michel Salomón. Dice, el mejor talks. Increíble oír esos monstruos de micrófono. Si un día los reúnes, invítame. Estoy como en Disneylandia. Muchos comentarios han llegado. Se los vamos a mandar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pepe, quedó padrísimo. Quedó muy bien. Es verdaderamente... Mueve. Y como bien dices, captas la personalidad de cada uno. Y Mauricio, ¿qué te digo? Yo trabajo desde hace casi 10 años contigo todos los días. Eres alguien que hace las cosas. Y eso es muy importante. Porque como bien dicen, pueden salir ideas, pero tú siempre las llevas a cabo. Esta idea fue genial y fue un placer trabajarla contigo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gran equipo. Lorena, muy lindas de todo mundo. Muchas felicidades a todos. Sí, Xochitl. Discúlpeme. Normalmente yo entro y me retiro del top, pero no me pude retirar el día de hoy. Igual mi reconocimiento a Mauricio, a Pepe, a nuestros grandes voces. Y yo creo que es la mejor cápsula de entrenamiento mental, Mauricio. Es el mejor entrenamiento mental, esta canción que escuchamos hoy. La verdad, me nutre, me inspira y me da toda la pasión y toda la energía. Muchísimas gracias. No quería despedirnos sin felicitarlos y darles las gracias de verdad. Como mexicana, como voz de la unidad y de esta mente positiva que debemos de tener todos ahorita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos encontramos. Gracias. Un abrazo para todos. Saludos. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Mañana el top número 50. Ya tenemos 50 en español. También va a ser el 50 en inglés. Y nos despedimos nuevamente con la canción. Corre la Gilbert, por favor. Gracias a todos. Gracias. Gracias. La pasión de mil guerreros. De mil guerreros. Tengo una historia. Tengo una historia. Y la cultura de mi pueblo. Y ahora está esperando. El México que amamos. El México que amamos. Nos toca cada uno responder. Responder. México. México cuenta conmigo. México. Todos contigo. Estamos todos contigo. México necesita de todo. Vamos a poner nuestro ranito de arena. Que sientan que no están soltos. En tiempos difíciles. Hemos sabido salir siempre adelante. Hoy no será la excepción. México cuenta conmigo. México cuenta conmigo. México todos contigo. En el campo o en cualquier ciudad. Todo cuenta. Vamos a ayudar. Olvidemos los errores. Que el pasado quede atrás. Que el talento. 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 Nunca me quede atrás. Nunca me quede atrás. Deje de venir. México cuenta conmigo. Aquí te llevo México. México todos contigo. Siempre en el corazón. Empecemos a reflexionar. Empecemos a reflexionar. Renovemos la mentalidad. Y tratamos de ir a descozar. De descozarnos más y más. Cada mexicano. Cada mexicano. Tiene un sueño que alquil. En el corazón. México cuenta conmigo. México cuenta conmigo. México aquí están consigo. Aquí están consigo. Transformemos juntos las mentiras en verdad. Para ser testigos de una nueva realidad. En nuestro momento es nuestra oportunidad. De gritarle al mundo. México aquí está. 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 یک mı está her forme de actividad. Nicho aquí está. late conmigo. Dale conmigo. De grita a la barra. México aquí está. No me estás haciendo. Yo te있o. No, 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 no. ¡México! 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 ¡México!